Pues siendo las 11 de la noche en punto empezó a llover, más o menos a las 11 y media empezó a llover pues aún más fuerte y pues todos los vecinos pues ahora ya estamos durmiendo y bueno empezó a llover duro duro cada vez de un momento a otro vino una creciente de ese río, normalmente pues uno dice no fue que se taponó por basura pero no fue basura lo que se vino en el río fue palos, troncos, árboles, pasto, ahí se los acabaron de llevar, pasto en cantidad, ni siquiera fue basura entonces ahí donde estamos manifestando nuestra inconformidad porque no le están haciendo el debido mantenimiento al río no le están haciendo mantenimiento al río, por consiguiente casi bueno hay más o menos unas 6, 7 casas quedamos afectados el negocio donde yo trabajo aquí, vecinos que quedaron absolutamente con lo que tienen pues no tienen nada más bendito Dios uno tiene formas de cómo trabajar pero pues a mí me preocupa, son los vecinos llamamos a secretaría de gobierno, ya nos mandaron un funcionario donde van a ayudarle a estas personas anoche pues de una vez aprovecho el agradecimiento muy especial a bomberos al señor que tiene un carro cisterna que destapa el alcantarillado y la policía nos estuvieron ayudando a sacar agua porque el agua dio prácticamente hasta la cintura entonces fue bastante la inundación, no fue que el alcantarillado no diera abasto lo que pasa es que vino fue como una especie de avalancha, el tapón de mugre que venía venía, era impresionante y tapó todo, el agua dio hasta donde está ese mueble verde hasta allá todo esto se inundó. Bueno hay que tener en cuenta que también en los residuos del agua dice aseo y alcantarillado, esto también es por falta también de mantenimiento como usted bien lo dice el llamado a atención por supuesto a la administración municipal y de pronto también al acueducto que tienen que estar haciendo continuamente mantenimiento a estos ríos es correcto, llamamos al señor Orlando Castro, no contestó y me gustaría que ustedes vieran ya que están filmando, miren como están esto jamás en el tiempo que yo llevo jamás le han hecho mantenimiento a estos estos son digamos así robosaderos para que estas eventualidades no pasen pero no, no fue suficiente me gustaría que ustedes vieran evento que hacen aquí en el parque, evento que llenan de basura entonces pues todo esto está así, ni siquiera fueron las de la calle porque nosotros aquí entre los vecinos mantenemos esto limpio, pero para levantar eso, mejor dicho es que eso es trabajo de horas públicas, así como está llegando el recibo del alcantarillado tan costoso, esperamos que nos colaboren porque por lo menos yo vivo de mi negocio de vender hamburguesas y pues también se nos inundó y fue terrible, perdimos bastante producción y bueno, como le dije, bendito Dios, tenemos como trabajar el problema es los vecinos que quedaron absolutamente sin nada bueno, en este momento si las personas que nos puedan colaborar con colchonetas, camas, cobijas mercado sobre todo, mercado para las personas que perdieron todo sobre todo hay niños en esta situación y que nos colaboren con eso yo tengo como trabajar, pero hay personas que definitivamente quedaron sin nada entonces para que pues nos colaboren en esta situación si ustedes gustan, ofrezco mi local que se llama Tragantina para que traigan las donaciones y se acerquen y vamos y le entregamos eso a estas personas que pues no, por lo menos yo no tengo corazón para pensar que esta noche tienen que dormir en la calle o en eso todo húmedo